Bueno, vamos a hablar nuevamente del tema del mirador de la zona de Itápita Punta, porque hay una seguidilla de accidentes y la pregunta es, ¿quién se hace responsable? ¿Obras públicas, la comuna de Asunción o los infractores que sobrepasan el vallado que ya fue puesto como protección hace mucho tiempo? Bueno, al respecto, ¿qué dice la comuna? Señala que se está preparando un plan de acción para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y esto incluye la implementación de varias medidas. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción explicó que la comuna desea implementar un plan para evitar que esto siga ocurriendo y que el mirador se convierta en una verdadera opción para el esparcimiento de la gente. Nelson Mora señaló que el año próximo van a llevar adelante un proyecto de hermosamiento, aunque aún se están analizando qué acciones se van a ejecutar. Las medidas de urgencia que ya se van a implementar por el momento incluyen seguridad las 24 horas, el cierre perimetral controlado. Y el problema, señala, es que los pobladores habilitan el sitio a pesar de que se cuenta con estas vallas de seguridad. Nosotros habíamos, como municipio, vallado toda la zona con el perímetro de seguridad correspondiente, con los carteles correspondientes. Sin embargo, los vecinos de la zona muchas veces abren, dejan la puerta abierta, y bueno, sucedió la desgracia de que el niño en uno de esos momentos ingresó a la zona perimetral prohibida y cayó en uno de los lugares donde no debió estar. Esa es la realidad. Lastimosamente, también manejando esa realidad, tenemos que tomar medidas. Desde hoy, ya tenemos seguridad en las 24 horas, ya colocamos a personal municipal para el efecto, porque evidentemente hay una situación donde no podemos controlar, porque los mismos vecinos son los que abren la zona perimetral de seguridad, y eso también crea una situación de zozobra y de seguridad. No para gente seguramente que sabe de esa situación, pero sí para extraños que vienen a la zona como era el caso de este chico que venía, creo que de Justa Busto Saldívar.